Conmigo te guiaste Yo tan odiando, yo subiendo de nivel Yo subiendo de nivel Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover A la hora de bailar 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 Venimos pa'l deal Venimos pa'l deal Venimos pa'l deal 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 Venimos pa'l deal Deal Ando con el combo de los rompeticotecas La biblioteca. La diferencia entre ustedes y nosotros es que en nuestra compañía existe lo que se llama versatilidad, me copia, lo que sirve, sirve, y lo que no, falsafaco, capiche, prrr, ¿me escuchaste? Accentara, baby, locura, mix, que te quede claro.